Y nada más esos daños de 99k, 113k, por el amor de Dios, 101k, Dios mío, 122k con lo que sería Scaramouche, por Dios Pero espera, estamos en la máquina de Scaramouche, esta cosa tiene como menos 1000 de resistencia en el suelo ¿Qué te parece si probamos en el abismo? Oye, pues no está nada mal, 54k, 57k, bastante bien Después de ver tremendo daño con Scaramouche, podemos ver que esto se arma con ataque, probabilidad crítica, daño crítico y un poco de recarga de energía Ya que como vemos aquí, podemos utilizar lo que sería la habilidad elemental, lanzamos la ulti y podemos estar lanzando lo que serían los golpes más fuertes que serían sus ataques normales Como ves aquí, cada dos rotaciones puedo lanzar lo que sería la ultimate Y no pasaría absolutamente nada, porque lo más fuerte dentro de lo que sería Scaramouche, sería su habilidad elemental junto con sus ataques básicos El set que porta este Scaramouche era el de las 4 piezas de la épica del pabellón Esto nos dará más velocidad de ataque y mejora nuestros ataques normales y cargados También podemos utilizar el set de reminiscencia, ya que también nos aumenta el daño de los ataques normales, cargados y descendentes Pero debes de tener en cuenta de que tienes que llegar a 130 de recarga de energía con él para poder aprovechar bien el buffo y ultear y así no perder daño De lo contrario, vamos a explotar la ulti cada 3 rotaciones, no podemos ir con reminiscencia y tener una recarga de energía del 100% Y vamos a hacer una prueba de lo que sería Scaramouche con 130 de recarga de energía Ahí estamos, hacemos lo que sería el combo, lanzamos la habilidad elemental, que eso es lo más importante de aquí Nos movemos y al último ultiamos, ahí estamos Volvemos a hacer el mismo combo, si de fijas yo ya tengo lo que sería la ultimate cargada Volvemos a lanzar la habilidad elemental y volvemos a hacer el mismo combo, no hay otro Otro set que es bueno y va muy free to play es el 2 de anemo y 2 de ataque Es bueno para poder tenerlo mientras busquemos los anteriores artefactos Sus golpes están entre 49k, 30k, 53 es lo máximo El arma que llevaremos será Sinfonía, si la tienes refinamiento 3 en adelante es un poco superior a lo que sería Oración Perdida Y también que Libro del Atlas junto con Memorias del Polvo También podemos utilizar Dodoko, Kagura y Perla Solar Y si no tienes nada de esto, lo más free to play que te puedo recomendar es el Peñasco Oscuro y nada más Los talentos en constelación 0 y 1 se suben la elemental y los básicos Solamente estos dos y por último utilizaremos la ultimate Como dije, este personaje es un carry anemo Realmente se necesita un tipo de personajes para hacer que funcione En especial se necesita un escudero Ya que si no le llevamos un escudero Vamos a ser muy propensos a que nos pase esto Bueno, esto está muy pendejo Ahora sí, vamos a ser muy propensos a que si nos golpean va a pasar esto Y la verdad es que tarda muchísimo en levantarse Pierdes demasiado, pero demasiado DPS Ahí estamos, si te fijas, tarda demasiado el Scaramouche en volver a levantarse Este es el problema de no llevar escudos Bueno, ya te hemos dado el mejor equipo que sería el de Scaramouche Hyper Carry Uno de los mejores con Song Lee Pero también tenemos la variante de Scaramouche Solar Donde estará Jin, esta Jin debe de ser C4 para poder aprovechar todo Contamos con Farusan C6 y Bennett La rotación es la siguiente Lanzamos la ulti de Farusan Luego pasamos con Bennett Lanzamos la habilidad elemental de Bennett Ulti de Bennett Y vamos con Jin, lanzamos la ulti de Jin Y pasamos con lo que sería nuestro personaje Scaramouche Y ahí los tenemos Si te fijas, hace muy buenos daños Hay que tener en cuenta que este equipo se desempeña mejor en un solo objetivo Porque debe de mantener a los personajes activos Y a los enemigos dentro de un área restringida O en multitudes donde nosotros podamos agarrarlos Así como lo hacemos en estos momentos Bien, otro equipo sería el de Triple Anemo Este funciona con Farusan, Kazuha, Bennett y el Trotamundos Simplemente también es un equipo demasiado fuerte Bennett tiene que estar dentro de lo que sería nuestro equipo Obviamente para poder potenciar a lo que sería Scaramouche El único problema con este equipo es que nos pueden derrotar También podemos irnos con el Trotamundos Doble Hidro Este equipo se conforma por lo que sería Yelan, Farusan, Shinkyu y el Trotamundos La verdad tiene el mismo problema que el anterior No tiene escudo Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado a que nos golpeen Y debemos de hacer muy bien la rotación para que salga a la perfección todo Sin que nos golpeen sin perder DPS La verdad es que es un poco tedioso eso De estar moviéndose libremente por los mapas sin que te golpeen Y al final no haces muy buen DPS También podemos irnos Doble Geo Que la verdad me parece increíble Si de casualidad no tenemos otra cosa ¿Verdad? Porque aquí tenemos lo que sería a Song Lee Lanzamos todas las habilidades Albedo y Song Lee hacen la consonancia Geo Y pues obviamente podemos llegar a pegar Un poco más dentro de lo que sería la rotación ¿Verdad? Es muy bueno en escenarios de Unitarget También en Multitarget Como lo estás viendo en estos momentos Podemos volver a lanzar lo que sería Ultis y demás Ahí la tenemos Lanzamos lo que sería la Ulti de Albedo Luego lanzamos la habilidad elemental de Song Lee Pasamos directamente por la habilidad elemental de Scaramouche Y podemos seguir golpeando Aquí tenemos otro equipo Que sería el de Venetian Link Farusana Pero tenemos una gran aplicación Pyro Y también mucho daño por la consonancia Y ahí está Es el gravísimo problema ¿Ves? Ahí estamos Ese es el problema con este tipo De lo que sería composiciones Que no llevan escudo Otro de los mejores equipos Que son muy top Y tiene un escudo Y aquí no vas a tener ningún problema Sería el de Scaramouche Freezy Este está conformado por Laila, Shinkyu y Faru-san Podemos estar congelando a los enemigos De manera rápida y sencilla De la siguiente manera Lanzamos la Ulti May de Faru-san Luego vamos para con Laila Lanzamos la Ulti Ahí estamos bien Rigo Mira nada más eso ¿Cómo es que los congelamos? Mira todo ese daño que hacemos Por el momento Ahí está Ahí está Esta forma de poder jugar Scaramouche Me fascina bastante Por motivos de que tiene escudo Stun Lo tenemos freezyado ahí todo el rato Y apenas va 9.22 Y ya llegamos a lo que sería El apartado del Mago del Abismo La verdad es que está increíble esto Y ahora muchos posiblemente Se estarán preguntando ¿Es de a fuerzas llevar a Faru-san Con lo que sería Scaramouche? Sí ¿Por qué? Porque es su soporte dedicado Si no la llevamos La verdad es que bajará bastante el daño Y aquí te lo voy a comprobar Aquí tenemos lo que sería un equipo Sin Faru-san Vamos a ver qué tal nos va Y vamos a ver cuánto mete su cargado Y su ataque normal Al momento de poder lanzar La habilidad elemental Hicimos un daño de 11k Damos un golpe 21 Damos otro golpe 14 Hacemos un cargado 23 17 17 Muy bien ¿Qué sería el Trotamundo sin Faru-san? La verdad es que sí hace Un increíblemente paro 34 34 Ahí lo tenemos 34 34 Y no vemos más El máximo fue 42 mil de daño Este sería el daño con Faru-san Nosotros lanzamos la ultimate de Faru-san Luego la de Bennett Ahí nos vamos 20k de daño al momento de lanzar la habilidad 58 66 Ahí lo tenemos 70k Si te fijas La verdad es que el daño es increíblemente enorme el que perdemos Y bueno amigos Esto sería todo por lo que sería la guía del Trotamundo Recuerden que su combo solamente es habilidad elemental Golpe Golpe Cargado Y por último cuando nos quede nada de estamina Lanzamos la ultimate Espero que les haya gustado No olviden darle like y compartirlo con sus amigos Yo soy Rancaise Y lo único que me queda decir es En conclusión Así es amigos Todos supieron que me saqué al Trotamundo solamente para poder explorar Escribete Yajub Yajub Escribete Pero no olviden de Lanzamos Escribete 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 He Escribete